La nueva estructura que se construyó en el sector de Los Reyes quedó abierta desde las 7 de la mañana de este lunes 3 de abril. Con eso, el paso de vehículos quedó habilitado para el ingreso y salida por Barrio Santa Cecilia hacia la carretera Interamericana Sur. Esta obra comenzó el 6 de octubre de 2022 y tiene como objetivo que el paso por ese sector sea a dos carriles, usando la nueva estructura y el puente que ya estaba. Este lunes se abrió solo el 50% de ese proyecto, porque el paso quedó habilitado solo por el puente nuevo. Primero muy contentos, muy satisfechos, habíamos anunciado que las obras en su totalidad debían estar habilitadas a finales de marzo. Bueno, no se logra en su totalidad, ya vimos que parcialmente habilitamos el tramo nuevo por diversas circunstancias y también acomodos en cuanto al contrato y la ejecución con la empresa que está acá, ya se están pudiendo realizar algunas obras menores de mejora, de refuerzo de la estructura vieja, del puente viejo que llamamos. Entonces, eso nos va a retrasar un poquito que tengamos los dos carriles habilitados. Esperamos ahora, bueno, aquí se está trabajando de manera ininterrumpida, de igual forma, esperamos que en el transcurso de la otra semana, pues ya tengamos más cerca la apertura de las dos vías tan importantes, ya sabemos, de igual manera nuestro centro, así sea una vía terciaria, secundaria, sabemos que es complicado el tema vial, pero muy satisfechos ante todo de habernos acercado al plazo que indicamos, que era a finales de marzo, abrimos parcialmente el sector, el tramo nuevo de puente para beneficio y uso de todos nuestros generaleños y los que nos visitan estos días en especial. Los usuarios destacaron la apertura del paso por ese sector, que sirve como ruta de desahogo para el ingreso y salida a la zona comercial de San Isidro del General, e instituciones como el Ministerio de Salud y el Hospital Fernando Escalante Pradilla. Sinceramente una obra muy bonita, desde el principio siempre usé el puente y sinceramente mis respetos, un trabajo muy bien hecho. Me parece muy bien, si se ha llevado su tiempillo, pero es demasiado importante para el cantón y para el fránsito de la gente, porque muchas veces se congestiona demasiado el centro y es importantísimo esta apertura de este puente. Muy bueno, demasiado bueno. Hace días se necesitaba que estuviera abierto ese puente, así van a haber un poco menos de presas. Ante las consultas de los usuarios, el jerarca municipal dejó claro que se espera que el mantenimiento en la anterior estructura quede terminado en pocos días y el paso a doble carril quede habilitado como lo indica el proyecto original. Ya se nos vaya indicando con qué claridad ya tendremos las dos vías habilitadas, pero también se sepa que es para bien, que dentro de la acomoda y la ejecución del contrato fueron algunas mejoras, en especial esta baranda que tenemos acá. Es muy importante que se sepa que el puente queda a dos accesos peatonales, que eso es sumamente importante, sabiendo que comunica dos barrios y dos sectores tan importantes acá en la parte urbana, pero que tengamos la paciencia como la hemos tenido durante todos estos meses sobre esta obra tan importante para todos. Esta obra tuvo un costo de 318 millones de colones.